Celebramos en esta reunión de ciudadanos la memoria de un hombre que tuvo la capacidad en tiempos difíciles y con los escasos medios de comunicación existentes por entonces de unificar en un solo haz todas las voluntades de tan distintos factores todas las fuerzas materiales y morales posibles para hacerlas obrar en conjunto en un momento dado y en un punto dado alguien que con una humildad genuina después de haber completado una de las campañas militares más grandes de la historia por todos conocida, tras los triunfos de Chacabú y Maipú en su proclama al pueblo peruano decía no he sido más que un instrumento accidental de la justicia y agente del vértigo denominándose a sí mismo como un simple general afortunado de la historia la pompa y la adulación no eran lo suyo y lo demostró hasta el final de sus días cuando escribió en su testamento prohíbo el que se me haga ningún género de funeral y desde el lugar en el que falleciera se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento pero sí desearía que mi corazón descanse en Buenos Aires lo suyo eran las ideas y la concreción de las mismas aunque tuviera que dar un paso al costado como lo hizo en Guayaquil frente a Bolívar la felicidad general como se decía por entonces estaba muy por encima de lo personal sus aspiraciones materiales se limitaban al deseo de poseer una chacra en suelo mendocino su soñada ínsula cubana anclada en estas tierras cuyos habitantes habían contribuido como ninguno en la preparación de su ejército el destino y las desavenencias internas lo condujeron a Francia los doloreses de antaño han honrado su memoria con creces allá por 1917 un grupo de alumnos de la escuela normal que apenas tenía 7 años y hoy es un establecimiento centenario con orgullo de la ciudad anticipando 100 años a excursiones que se hacen actualmente en forma anual acompañados por su director participaron en los primeros días de enero con destino a Mendoza donde fueron recibidos por la Comisión del Paso de los Ángeles estoy hablando de 1917 desde allí se organizaron dos expediciones la primera tomó por el Paso de los Patos en la cual iban 6 alumnos de nuestra centenaria escuela tras ascender hasta 4.500 metros y recorrer 1.000 kilómetros durante 12 días llegaron a la ciudad chilena de Santa Rosa de los Andes la segunda expedición donde iban 45 doloreses tomó el paso de un payata llegando a la ciudad chilena reuniéndose con sus compañeros el 9 de febrero para celebrar el día 12 el centenario de la batalla de Chacabuco sobre ese mismo suelo histórico ¡Gracias! 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 Gracias.